Bienvenido Doña Deysi, un placer. Hoy más tempranito Doña Deysi, ¿verdad? ¿Cómo están? Mucho gusto, saludarles. Muy bien por dicha. Me vine hoy aquí a Monumental, a Radio de Costa Rica, porque tenemos varios rezos el día de hoy. Y los estás anunciando, ¿no? Este, los voy a anunciar en mi anuncio.cr, ahí subo yo y escojo la misa hora. Ya sabe cómo funciona. Este, dígame usted qué es lo que tengo que hacer, porque yo estaba hablando con Ronald, con Ronald Montero García, de barba de heredia, que tiene una venta de muebles, por cierto, de cocina. Sí. Y entonces él, este, perfectamente puede meterse ahí a mi anuncio.cr. ¿Cómo es el asunto? Todo muy sencillo, le voy a contar. ¡Cállese! Putas escándalos de cabrón. Bueno, eso es muy fácil, Doña Deysi. Usted ingresa a la página mi anuncio.cr. Vamos a un momentito, pero le haciéndolo de camino. Mi anuncio.cr. Punto.cr, sí. Ok. Ya estamos en la página, se va a registrar con sus datos, ¿verdad? Le pide el correo, el nombre y todo eso. Ya con eso, usted empieza a ver los tutoriales que tenemos para y por qué anunciar mi marca, o sea, su marca o negocio, en nuestras emisoras de Central de Radios, en cualquiera de las emisoras. Es que yo quiero ponerlo en la mejor. Puede hacerlo. En Monumental. También. En Exa. También. En Disney. Por supuesto. Este. Zeta. Zeta. Por supuesto. En las cinco emisoras. Best FBAM. Best también, sí. También. En todas, en todas las emisoras. Lo importante es que ahí le van a sugerir los horarios que usted puede pautar. Y algo muy importante, seis mil colones más IVA. El anuncio. Hijo de puta, qué barato. No, 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 no. Ay, perdón, es que me puse muy emocionada. Claro. Seis mil colones más el IVA. El anuncio. El anuncio. Sí, señora. Baratísimo. Sí, señora. Muy bien. Y no es que lo ponen ahí horarios que usted... No, no, yo los cojo. Horarios buenos. Sí, señora. Yo los cojo. Usted escoge. Importante, todos los servicios, todos los negocios, si usted quiere anunciar, ahí está, ahí está el videíto, con una voz muy bonita, por cierto. Para que usted pueda escucharlo y verlo, ver cómo es el proceso. Es muy sencillo, paga por simple, transferencias, rapidito también. Mi anuncio.cr. ¿Cuánto vale? Seis mil colones más IVA por anuncio. ¡Hue puta, qué barato! ¿Por qué bien esa señora? Perdón, es que me pongo muy emocionada. No sé, pero tampoco así, oye. Bueno, muchas gracias. Mi anuncio.cr para que pueda anunciar. Chavo y todo. Qué bien. Y yo puedo anunciar, digamos, si yo me pongo a hacer pasteles. Pastelitos, sí, claro. Si tengo una floristería. Sí, mi chiquito. Floristerías. Una soda. Una sodita en la vacar. Sí, sí. Quiero vender el teléfono celular. Puede vender el carro, el teléfono, el perico, no el perico ni el perico. O Ronald, que hace casas y vende casas, puede poner un anuncio ahí también. Sí, puede hacerlo. Ni bienes raíces. ¿Y cuánto dejo que vale? Seis mil colones más IVA por anuncio. ¡Hue puta, qué barato! ¡Hue puta, qué barato! ¡Hue puta, qué barato! ¿Eso que viene a rezar? Perdón, ahora sí ya, empecemos con el rezo. Ahora sí el rezo. Perdón, ahora sí el rezo. ¡Me vas a engañar! La cara que puso a huelan. ¡Hue puta, qué barato! ¡Hue puta, qué barato! Por eso no hay ni mamadas, ¿eh? Perdón, ahora sí el rey de los cielos se ha nacido ya. Perdón, ahora sí el rey de los cielos se ha nacido ya. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, señora. Empiezo con usted, Galán, con su petición. Ah, sí, señora. Para que el otro año se celebre el 15 de agosto, el Día de la Madre, le lo pedimos, Señor. Doña Maruja, voy con su petición. ¡Hinchita! Para que se acabe la violencia y ningún otro niño salga arriba en una balacera. ¡Me lo pedimos, Señor! Don Sixto, voy con su petición. Para que en la Asamblea Legislativa los comparecientes hablen siempre que les hagan las preguntas. ¡Le lo pedimos, Señor! Para que la gente se meta en mi anuncio punto CR y anuncien lo que quieran las diferentes emisoras. ¿A qué precio me dijo que eran? Seis mil colores más, iba. ¡Hue puta, que ganaste! ¡Le lo pedimos, Señor! Señor D'Antano, voy con su petición. ¡Pajibili! ¡Pajibili! Para que el gobierno y los diputados apoyen más a la fecha del artista nacional. ¡Le lo pedimos, Señor! Don Héctor Carvajal, voy con su petición. ¡No, no, no, no! Para que la gente en carretera tenga más cuidado y así eviten accidentes. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Repitan después de mí, Señor. Señor. Te pedimos humildemente. Te pedimos humildemente. Te pedimos humildemente. Que escuchen nuestras plegarias. Que escuchen nuestras plegarias. Y la de nuestros oyentes también. Y la de nuestros oyentes también. En el 905-222-0000. doble cero en el 905 222 doble cero doble cero aquí en Monumental la radio de Costa Rica aquí en Monumental la radio de Costa Rica y con mi anuncio punto cr y con mi anuncio punto cr a seis mil colones más el IVA a seis mil colones más el IVA ¡Hue puta que barato! ¡Hue puta que barato! Recibimos las llamadas ¡Amén y Amén! ¡Amén, Amén! ¡Amén, Amén, Amén, Amén! Vamos con llamadita la escuchamos aquí en las peticiones Doña Dici, perdón Aló, buenas adelante con su petición Para que los diputados aprueben bajar el marchamo 2024 ¡Le lo pedimos, señor! ¡Maruja! ¡Buenas tardes, pescador! ¡Adelante! ¡Buenas tardes! Para que todos los equipos ticos Pasen sin ningún problema en la liga con Cacá ¡Le lo pedimos, señor! ¡Qué tal Singleto! ¿Por qué? Si vamos con otra petición pecador o pecadora ¡Adiós! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las próximas generaciones no sean tanto de cristal? ¡Le lo pedimos, señor! ¡Ay, difícil eso! Señor D'Antano, voy con otra llamada, otra petición en el 905-222-00-00. ¡Adelante con su petición! ¡Señores, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Que mi esposa me perdone porque ando con su hermanita! ¡No, no lo pedimos, señor! ¡Le consejo todo corazón! ¡Con mi hermana no se meta! ¡Buenas! ¡Vector! ¡Buenas! Para que el Grupo Monumental y Nueva Alcalvo deje estar vacilando a los oyentes con la cambiadera de horario y sea más serio con nosotros. ¡No, no lo pedimos, señor! Siempre avisamos. Siempre avisamos, pues es que no es culpa de Normal. No, no. Ni de Monumental tampoco. La programación de horario de fútbol, que de eso no depende de nada. Sí, sí, es que hay que explicarle a la gente que la empresa, la emisora, tiene contrato ya con jornada futbolística, con equipos de fútbol. Sí, y entonces tiene que cubrir y cumplir con esos contratos. Exactamente. Entonces mueven el horario de pelando los ojos, pero no siempre es eso. Nunca, casi nunca. Culpa de Pablo Guzmán. ¿Para qué en Facebook Live? ¡El público de Pablo, sí, pues puto el partido! ¡No, no, no! ¡Eso es que te pasa! No tiene la culpa normal. No, 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 no. Pero eso no es siempre. No, no, no. Para que la gente siga siempre con horario de 5 a 7 es el horario normal y solamente unos cuantos días cuando avisamos que hay campeonatos extraordinarios como el que hay actualmente. Vamos con otra llamada. ¡Aló! ¡Buenas! ¡Aló! ¡Buenas! Para que mi suegra suelte la... La herencia. La herencia antes de tiempo. ¡Pero pedimos, señor! Muy interesado. Están haciendo números a esas cosas. ¡Pero ganas tardes! ¡Adelante con tu petición! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Pues puta más barato! ¡Pero pedimos, señor! ¡Qué está barato de verdad! ¡Muy barato! ¡Pero llamado un sexto! Vamos con otra petición. ¡Adelante, pecador! o pecador adelante para reiterarle a doña Daisy que son seis rojitos más el IVA el anuncio de la radio mi anuncio punto CR otra llamada por favor la recibimos 905 222 0000 2 en 1 2 en 1 para que los comentaristas de 120 minutos aprendan un poquito de inglés porque hasta quedan penas que fuerte le lo pedimos señor su lengua nativa del español ay very well Mr. Joe vamos con otra llamadita 905 222 0000 adelante con su petición para que se den cuenta que pelando el ojo tiene más oyentes que unos condenados partidos de fútbol le lo pedimos señor eso si es cierto bueno no siguen eso si es cierto pero bueno hay que transmitir los partidos de fútbol también claro que le gusta fútbol es por culpa de los partidos de fútbol de los equipos si no nos cambiaran el horario no podemos ser nadie ya no podemos es por las hijueputas partidos perdón estamos en redes el día de hoy así que estás controlada estás controlada vamos don Héctor con otra llamada yo sabía que no tenía que tomar a los pecadores para que Roque Ramírez estén todos los hijueputas ya 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 ponerte con Dios ya dice por su culpa tiene que buscar a Cristo disculpe disculpe es que entonces yo influencié a la gente si es obvio cuestión de minutos que pena que disculpe porque estamos en un rezo por supuesto hay que ponerse con el Señor y más bien las peticiones hay que hay que hacerlas bien bonitas vamos con otra petición este señor Galán algún oyente hoy empatamos que el rezo y peca empata otra llamadita yo sabía que no había que entrar el contrabando otra llamadita otra llamadita hola perdón hola ¿cuántos que vale lo de mi anuncio punto cero? 6 mil colones más IVA hoy es puto más barato no, 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 no que lo pedimos Señor mal hablada otra llamada Maruja recibió por su culpa fue ¿quién? otra 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 buenas buenas aló ¿cómo me les va? bien adelante le escuchamos adelante para que por favor no llamen a reclamar tanto los cambios de horario le pedimos Señor 2, 1, 2, 3 vení Pastorcillo vení a adorar abres de los cielos que han nacido ya vení Pastorcillo vení a adorar abres de los cielos la última llamadita adelante buenas tardes peticiones para que alguien le diga a Harry McLean el verdadero que es Kendall Watson y no Kendall Watson le lo pedimos Señor ahí le contamos ahora ya le han dicho bueno cerramos ya las peticiones muchas gracias compañeros pelando el ojo y gracias a ustedes de verdad Pajibile unas cajetas que nos pachacan